Pues es miércoles, es miércoles de la mesa y esta tarde mi compañero León Krause nos presenta la historia del señor Oscar, quien por la situación política y por miedo tuvo que dejar su país, El Salvador. Esto es La Mesa. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Oscar Maldonado. Don Oscar, ¿de dónde es originario usted? Salvador. Del Salvador. Y sus padres, ¿a qué se dedicaban sus padres? Pues mi padre era comerciante. Él comerciaba, compraba y vendía ganado. Y en la época de cosechas, pues sembraba. Así que ganado y también agricultor. Agricultor. ¿Y su mamá? Mi mamá era una mamá de casa, criando ocho hijos. No tenía más labor tan grande que esa. ¿A qué edad, digamos, decidió venir a Estados Unidos? ¿Cómo fue que terminó usted acá? Yo recuerdo, o sea, yo entré a estudiar primaria en mi pueblo, secundaria, y después me fui a estudiar bachillerato, becado, me gané una beca, no pagaba nada. Y de luego entré a la universidad. Todo esto en El Salvador. Sí, en El Salvador. Y luego ya pues estando en la universidad, comenzaron los problemas políticos, no sé si lo recuerdan. Entonces me vi obligado a viajar a los Estados Unidos. Huyendo del clima de persecución. Huyendo del clima de persecución, porque en esa época ser estudiante universitario en El Salvador... Era subversivo. Y mi abuelo me dijo, hijo, tienes que irte. El comandante del pueblo era muy amigo con él. Y le notificó que ya me tenían en la lista negra, le llaman allá. Donde éramos tres estudiantes de la universidad de ese pueblo y los tres estábamos en la lista. Teníamos que... Salí así, sin planes. Yo no pensaba, nunca soñé en venir aquí. Mi plan era terminar mi carrera. ¿Y ejercer allá? Y ejercer allá y casarme con mi novia que tenía de tres años. ¿Tuvo que dejar a su novia? La dejé todo. Todo. ¿La volvió a ver? Nunca más. ¿Y usted volvió? Yo fui una vez. Una vez de... ¿En 42 años volvió una vez? Una vez, porque cuando ya pasaron la amnistía, Reagan pasó una amnistía, entonces ahí arreglé papeles, pude ir. Pero como encontré tan cambiado mi país, que no quedé yo... Fui, no, no, no vi nada de lo que yo dejé. ¿Se arrepiente de algo? De nada. O sea, absolutamente nada. O sea, dejé surpresivamente a mi país, pero encontré otro país que me arropó. Me cobijó. Entonces, estoy muy agradecido a este país. Después de tantos años. No lo pienso dejar nunca.